A menos que competencia. Así es. Señor Lavos, aquí vamos. Nos vamos con vuestra competencia. Carrera Banderines. Muy bien, Carrera Banderines. Tres minutos de tiempo. Muy bien, señor Lavado, hasta el momento tenemos una noche empatada. Vamos a ver qué tal les va a los chicos en una competencia más. Arrancamos, chicos, en 3, 2, 1. Combate. Arrancamos la tercera competencia de la noche entre el equipo azul y el equipo naranja. Tenemos a Noé y a Leo. ¿Quién logra? ¿Quién logra agarrar la primera? Uy, aquí hemos visto peleas épicas. Aquí hemos visto peleas épicas. Hemos visto a una Edgar y Norma subirse a la misma. 2 con 40 segundos. Vamos a ver. No, deja que pasa Noé y ahí ha perdido bastante tiempo Leo. Compate. Tiene la ventaja el chico de color azul. Ya sabemos cómo funciona esta competencia. Ahí se tira Noé a toda velocidad. Logra pasar del otro lado. Corre el chico de color azul. También corre el chico de color naranja. Lo logra de buena manera. ¿Toca campana o no? Toca campana. Muy bien. Ahora le toca la parte de arriba, la parte más difícil. Colocar el banderín. Uy, pero Leo ya está por aquí. Está a punto de alcanzar a Noé. Vamos a ver quién pone el banderín primero. Ya está arriba los dos combatientes. Se le cae el banderín a Noé. Tiene que volver a subir. Doble esfuerzo el del chico de color azul. No logra Leo todavía. Eso le da ventaja. Vuelve a botar el banderín. Ay, ay, ay. Y la ventaja ahora la tiene el equipo. No era Javi Sol y Toméneca la prensa. Mientras eso, Noé sigue con complicaciones. Un minuto 40 segundos. Uy, uy, esa caída del banderín le costó muchísimo tiempo al color azul. Ahora vamos a ver si Noé logra colocar el banderín de buena manera. Un minuto 30 segundos. La señorita Doménica Martínez ya tiene muchísima, pero muchísima ventaja. Muy bien, ahora sí ya llega Noé. Vamos a ver si logra poner el banderín. Ay, ay, ay. Lo peor que se cae va a perder más fuerzas. Ahora sí. Uy, uy. Agarrándote del tubo, dicen por acá. Uy, uy, uy. Vamos, Noé y mientras eso, Doménica ya está lista. La está pasando mal, Noé. ¿Será que lo logra en este momento? Tiene que lograr insertar el banderín. No lo logra. Doménica Martínez se está subiendo como puede. ¿Qué pasó con Noé? Ay, ay, ay. Mientras eso, Doménica ya está arriba. Y está a punto de poner el segundo banderín por el equipo. Siguiente, siguiente. El siguiente del equipo azul, Marianela Rodríguez tiene que apurar el paso. Naranja. Van muy, pero muy atrasados los chicos de color azul. Agarra, hacha, agarra a Marianela. Sale Marianela Rodríguez a toda velocidad. 30 segundos. Vamos a ver, tiene ventaja el equipo naranja por dos banderines. 30 segundos. Uy, uy, uy. Necesita un milagro el equipo azul de nuevo. Bueno, vamos a ver qué tal le va porque aquí combate todo puede pasar. Ya tenemos a Marianela más o menos en la primera cuerda. Lo hace muy bien. Esa, Marianela, pero qué fuerza. Campana de color azul. Uy, ¿será que lo hagan, Marianela? Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Ay, ay, ay. Vamos a ver las repeticiones. Marianela está molesta. Marianela está enojada. Noé está frustrado. ¿Qué está pasando con el equipo azul en esta noche? Aquí estoy con Noé. Que vimos que arrancó la competencia muy bien. Incluso teniendo la delantera por el equipo azul. Y de repente una mala jugada en las lianas lo puso todo a perder. Noé, ¿qué fue lo que te sucedió? ¿Te pusiste nervioso cuando viste que Leo te había alcanzado? Porque fue en ese momento que se cayó el banderín. No me puse nada nervioso, pero la verdad sostenerse ahí en la liana requiere muchísima fuerza. Yo me quería sostener, pero se me aguardaban los brazos y las manos. Me quería agarrar de los nubes y se me resbalaba el zapato. Me quería agarrar de arriba, no llegaba. No pude poner el banderín. No puso. Ahí vimos la repetición. Un error muy pequeño. Lo hizo muy bien la subida, Noé. Tenía la competencia y esa caída le costó. Marianela Rodríguez por su lado. Ahí la vi, golpeaste la liana. Estaba también nerviosa. Marianela, ¿qué pasa contigo en esta noche? No, no estaba nerviosa y no estoy enojada con Noé. Son errores que pasan, pero yo cuando estoy muy cansada me pongo en malas. O sea que está de malas porque está cansada. Bueno, dice que hay cansancio. ¿Es cansancio, Pablo? No lo sé, no lo sé, la verdad. Hay que preguntarle en la casa. Vamos a seguir con combate en este momento. Creo que la competencia está dicha. Hay dos banderines de color naranja, cero de color azul. Señor, la voz de quién es esta competencia. Esta competencia, señor Pablo. Los naranjas dijeron, no me quiero quedar atrás. Ganemos. Y ahí van los 300 puntos. ¡Naranja! Muy bien, muy bien, muy bien. Una competencia más para el equipo. ¡Naranja! Y celebra. Celebra con ganas los chicos. De otro lado. Ahí van las caras de parte del equipo azul. ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Naranja!